Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de Diagnóstico y Debate. Ustedes saben que la política es fundamental para nuestra sociedad, para nuestro país en particular, y sobre todo en estos últimos tiempos, sobre todo después del G20, y todo lo que está ocurriendo en el mundo en particular, con estos problemas que pueden existir entre Estados Unidos y China con respecto al comercio internacional, la supremacía de China, o el tratar de querer meterse en los mercados, esa posición tan particular que puede tener el presidente Trump, alegando que hay una posición china que puede perjudicar a lo mejor el resto de la actividad en el mundo. Bueno, son todas políticas internacionales e intereses de cada uno de los países en particular. Pero nosotros, nuestro país, tiene nuestro propio interés, y es el hecho de estar en contacto con China y establecer acuerdos importantes. Se han hecho prácticamente más de 40 acuerdos, convenios internacionales. Y nadie mejor entonces que alguien que conoce de adentro todo esto, que es el presidente de la Cámara Argentina-China de Comercio. Pero además, independientemente de ser el presidente de la Cámara, es un viejo conocido, además por todos conocido, político, empresario, empresario en todos los órdenes, el grupo Spadone, ustedes lo van a conocer, en el mundo artístico ha intervenido, tiene teatro, radio, televisión, en fin. Carlos Spadone está con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias por invitarme a un lugar tan lindo y un día precioso. Así es. Es todo lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Maravilla, te felicito. Has elegido una escenografía fantástica. ¿Te gustó el G20? Y natural, ¿eh? ¿Te gustó el G20? Bueno, el G20 fue un éxito muy grande de Argentina y de todos los organizadores con referencia a la organización, a la atención de la gente y demás. Pero bueno, en cuanto a convenios y demás, no se sabe muy bien qué vamos a sacar. Posiblemente Trump, por haber sido amigo del presidente de antes, en cosas que hicieron en común, no sé cómo fueron, si bien o más, regular o mal, pero veo que Trump le da la derecha al presidente. Es muy importante, es Estados Unidos, ¿verdad? Mauricio Macri, cuando empezó este gobierno, al principio miraba mucho al norte, ¿no? Nosotros tratamos de hablar con él, con los ministros, con la gente de él y demás, que hay que mirar un poco también a China, porque ahí está el verdadero mercado y de ahí va a venir realmente la ayuda para Argentina. Bueno, muy inteligente también, el presidente recibió a Xi Jinping, que fue el único de todos los mandaterios que vinieron, que lo concretó la visita oficial. Ahí se firmaron, como vos decís, alrededor de 40 convenios. Está muy bien la firma de convenios, pero yo siempre a los presidentes que viajaron a tantas partes del mundo que he acompañado en mi vida, les decía, cuando uno viene acá, la parte pública la atienden los ministros, los secretarios de Estado, el conjunto de personas que ese ministro quiere que negocien, y tienen que negociar. Lo que pasa es que pasa el tiempo y las cosas van quedando. En el gobierno anterior quedaron los 14 últimos convenios que firmaron la presidenta anterior, quedaron ahí dando vuelta y no se concretaron. Hay que concretarlo. Y en la parte privada, que somos nosotros los empresarios, también tenemos que ver, de todos esos convenios que hay algunos muy importantes, cómo poder seguir, agarrar el lápiz, ¿no es cierto? O si no, tomar una carterita e ir y viajar a China, ahí está el mercado, ¿no es cierto? La Cámara Argentina-China y el conocimiento que nosotros tenemos de China puede ayudar a cualquier empresario argentino que quiera ir a vender a China. En China se puede vender de todo. Xi Jinping hizo muchas cosas muy buenas en esta etapa de su gobierno. Una que hizo muy buena ahora últimamente, 5 y 6 de noviembre, él con mucho tiempo anterior convocó a chinos para que le compren a vendedores occidentales de cualquier parte del mundo. Entonces, en esa exposición que se hizo en Shanghái fue gente de todo el mundo a vender. Nadie fue a comprar porque no era para comprar, era para vender. Los argentinos fuimos, de la Cámara Argentina-China salió una delegación bastante importante, no fueron más porque ir a China, a China, 35 horas de viaje, 10.000 dólares hay que disponer, y después el empresario tiene que pensar, voy a producir, ¿y cómo produzco? Y bueno, tengo que tener un crédito. Hoy es muy caro el crédito, 80% estuvo hasta hace una semana atrás, ahora dice que lo ajustaron al 60%, pero ¿quién puede fabricar productos de consumo y sacar un crédito al 60%? No. Tienen que de alguna manera, este gobierno, y SICA que es un tipo que entiende muchísimo, yo lo aprecio mucho, el Ministro de la Producción, de ver de qué manera puede darle créditos baratos a los exportadores, y de qué manera pueden premiar a la exportación. Hoy en un diario hay un título que dice los exportadores piden un 5% de premio para exportar, siempre estuvo eso. En cambio, ¿qué hicieron ahora? Dijeron, bueno, como el dólar se fue cerca de 40, nosotros le vamos a sacar 3 pesos por dólar al que exporta. ¿Cómo le vamos a sacar al que exporta? Si el que exporta trae dólares frescos, trae plata, que es plata para el país. Los que vienen a la bicicleta financiera, o a dar préstamos y cobrar intereses bastante importantes que nos cobran a los argentinos, porque tenemos allí esa seña de que no somos tan buenos como para pagar, entonces los intereses que nos cobran son altos. Los créditos que han venido son enormes. El swap de China, por ejemplo, había ya un swap de 11.000 millones de dólares que había hecho el gobierno anterior. Este gobierno ni bien entra... 4.500, ¿no? Claro, claro, inmediatamente toma 4.500 más. Bueno, eso hay que pagarlo. En cambio, si se invierte plata en la pequeña y mediana industria, que son los que producen bienes naturales con mano de obra incorporada, China se le da mercado de 400 millones de chinos que tienen plata para comprar lo que nunca tuvieron. En el 83 yo fui a China. Era un país de gente muy buena, muy amable, pero tenían un peso. Eran pobres, pobres, pobres. Pero de una pobreza que yo me sorprendí, no creí que era un país... Pero te voy a hacer una pregunta... Y hoy es el país más importante del mundo. Te voy a hacer una pregunta que va al corazón del empresario. Digo, ¿estában los preparados los empresarios argentinos para abarcar el mercado chino? Bueno, al mercado chino no puede ir solamente por ejemplo, como yo, un bodeguero a vender sus productos. Tiene que ir un conjunto. San Roberto, ¿no? San Roberto. Nina es el nombre de mi madre, es el espectacular, el que estamos ahora exportando más a China, es un Malbec. Argentina se distingue mucho por el Malbec en tintos y por el torrontés riojano en blanco. Y son dos productos que nosotros estamos exportando mucho a China. Bien, tienen que ir todos los bodegueros, no nosotros solos. Hay que unirse y ir en conjunto, porque China cuando compra, te tenés que agarrar, ¿no? Y lo mismo en lácteos, lo mismo en productores de cuero, pero no cueros crudos para que después se industrialicen allá. Para que gente que haga carteras, que haga todo tipo de marroquinería. Los chinos compran, ¿por qué? Porque quieren comprar cosas occidentales. Ellos quieren ver más a Occidente porque han estado siempre ahí sumergidos en un país que era pobre, verdaderamente. Pero hoy es uno de los países, el segundo en el mundo, pero va a ser el primero. Ese círculo de 400 millones de habitantes que ya puede gastar. Puede comprar una copa, puede comprar un florero, puede comprar de todo lo que no tuvieron nunca, porque no tenían nada. Entonces, hay que ir a ese mercado. Y ese mercado crece a 40 millones por año. Son 40 millones de chinos que se van entrando en ese círculo, diríamos tipo clase media, y vienen a gastar. Ahora, como hay 1.200 millones todavía, donde hay 700, dijo Xi Jinping, que van a entrar nuevamente en no ser pobres, y prometió que en dos años esos 700 no van a ser pobres, bueno, no quiere decir que tengan mucha plata para adquirir cosas, pero el círculo que van a poder adquirir son 40 millones, una Argentina completa todos los años. Hay que ir ahí. Claro, el esquema es este, hay que ir ahí. Sí, pero las dificultades son tropezar con la idiosincrasia del empresario argentino, porque vos mencionabas, únanse todos los bodegueros. Todos, un conjunto, vamos tres o cuatro y vendemos. Eso tienen que poner de acuerdo. Cada uno es especial. Claro, y hay que ir, ¿sabes por qué? Yo le digo a todos los bodegueros, colegas, está sobrando el vino acá, porque en el país cayó el 25% del consumo de vino. Cayó muchísimo. Y tenemos muy buen vino acá en el país. Buenísimo. Nuestro vino es muy, pero muy bueno. Hay que ir al mundo. A Estados Unidos también hay que ir, es un gran comprador, Estados Unidos. La ciudad de Londres, donde hay compradores que no solo compran para Inglaterra, sino que compran para otros países porque reexportan. Hay que ir a esos países, agarrar la carterita y ir a vender, no hay otra cosa. ¿Cómo pueden ayudar ustedes a través de la Cámara de Comercio para establecer esos vínculos, así como para poder vender, para establecer lazos que permitan un intercambio incluso? Yo me comprometo, ante vos que sos un amigo, no un viejo amigo, somos jóvenes viejos. Bueno, me comprometo, este programa que está tan visto y con gente que tiene que entender de este tema, que la Cámara Argentina-China le va a decir cómo saludar al chino, cómo comportarse, cómo encarar el negocio. Los chinos, si vos vas y querés el primer día, no va, vos tenés que ir de amigo. Por ejemplo, van a China, dicen, bueno, voy a ir a Beijing, voy a Shanghái, después voy a ir a Corea, después voy a ir a Hong Kong. No, hay que ir a China. Me presento con el chino, el chino lo que primero te pregunta en la conversación, te dice, ¿y usted cuánto tiempo va a estar acá? Y uno le dice, no, yo me voy a... Chao, perdiste. ¿Cuánto tiempo? El que disponga. Yo he venido a verlo a usted, quiero vender mis productos y nadie es mejor que usted. Entonces ya él te invita a cenar a la noche. Cuando vas a cenar a la noche te invita a tomar. Por suerte, hoy se toma vino. Antes era el baiyú, ese líquido en vasitos chiquitos que yo... Baiyú, campe, con vos, con él, con todos, campe, vos conmigo, todos. Se pasan la noche así hasta que se sienten bien alegres, algunos se emborrachan. Entonces con el vino, y te voy a explicar por qué, el Partido Comunista Chino, que hay gente brillante, que piensa 50 años para adelante, en 1983, yo fui por primera vez, te dije que era un pueblo muy pobre, en el 85, de acuerdo a conversaciones que he tenido con el Ministro de Economía de ese momento, pensaron en el vino. Lo que pasa que se asociaron a los franceses, creyeron que los franceses le iban a enseñar bien, no le enseñaron bien. Porque así dijeron, si yo le enseño bien a este tipo, se quedan con el mundo del vino. Pero bueno, empezaron a hacer vino. ¿Por qué? Porque para hacer un litro de baiyú, de esa bebida de 45 grados que tomaban esas copitas chiquitas, se necesitan 7 kilos de cereales. Para hacer un litro de vino, un kilo 300 de uva. Entonces se ahorran 5 kilos 700 para comer, porque el baiyú se hace o con trigo, o con arroz, o con cualquier elemento. En cambio con el vino, Además, con el vino hacen campeón constantemente entre todos en una mesa y nadie se pone mal por dentro, no son 45 grados que te quema. Ya cuando tomás 4 o 5 copas de vino, ya estás alegre, ya algunos se emborrachan, así que es lo que quieren. Y hay que acompañarlos en ese sentido, en ir a su almuerzo, en ser simpáticos de esa manera y demás. El gobierno chino, cuando descubre que el vino no le va a hacer daño al cuerpo, cuando descubre que van a ahorrar tantos kilos de cereales para comer, para comida, empezó a impulsar también lo siguiente, si uno va a la casa de un amigo tiene que llevar 2 litros de vino, 2 botellas, y el amigo tiene que traerle al otro. Hay como un esnovismo con el vino y por, gracias a Dios, no llevan bombones, no llevan pasta o una torta, no llevan, llevan vino y el otro trae vino y todos tratan de cuando vienen a tu casa decir, este vino mejor, aunque entienden todavía muy poco de vino, pero van a entender y estábamos fabricando vino allá, yo tengo una bodega en China, estábamos elaborando vino y al principio en el año 2000 nos permitían ponerle a cada millón de kilos de uvas 30.000 kilos de alcohol y 30.000 kilos de azúcar, el alcohol lo mido por kilo pero pueden ser litros, bien, y hacíamos un vino, que hacíamos un vino prácticamente químico, ¿no es cierto? Eso se fue mejorando porque todo lo que le habían dicho los franceses era de otra manera, nosotros fuimos allá con enólogos nuestros argentinos que ayudamos mucho a China, con ingenieros agrónomos nosotros, le enseñamos cómo se poda, cómo, bien, todo lo que, hoy China hace vinos excelentes y cada año va a ser más, te digo una sola bodega, hay una bodega en Yantay que es de la empresa Chaglui, ellos distribuyen un vino nuestro, San Huberto lo distribuye en Nina también, pero ellos hacen vino, hacen un vino fantástico ya, los tipos han hecho una bodega en Yantay que ahora yo estuve hace 6 meses, 500 metros de largo por 500 metros de alto por 35 metros de altura, 7 canchas de fútbol entran ahí adentro y eso es una bodega en China. Ahora yo te pregunto, en función de la calidad de los vinos, nosotros tenemos las alturas que tenemos en Mendoza, el Valle de Uco la mejor, ellos tienen las posibilidades geográficas de poder producir vinos con esas. Todo, los franceses les dijeron, bueno, pueden plantar aquí las vides, planten las vides aquí, pero no, era un lugar muy húmedo, era un lugar que el sol no era tan intenso como el de arriba, a 1500 metros, ellos tienen alturas, tienen cualquier, China es tan grande que tienen cualquier tipo de clima, de microclima, nosotros tenemos un microclima en el Valle de Aminga, que hacemos el vino ese que hacemos a Nuberto, o Nina también allá en Luján de Cuyo, en Vistalba, donde realmente está el Malbec, esos tienen todo eso, tienen todo. La última pregunta tiene que ver más que pregunta con ¿esa es tu cámara? Decirle a la gente para poder establecer relaciones con China, ¿cómo pueden hacer? Vienen a la cámara argentino-china, sean socios o no socios, porque después si podemos asociarlos mejor, porque entre todos podemos llevar adelante la cámara y damos curso de chino mandarín, damos curso de cómo poder, eso es muy rápido, el saludo, qué hay que hacer con el chino, cómo encararlo, y después le damos también la idea de decir, bueno, van a ir a Shanghái, bien, ahí le vamos a poner cuatro productores o cuatro importadores o cuatro distribuidores, para que ustedes conversen y vayan y hagan negocio, no que vayan a dónde busco, China es tan grande, bueno, ahí en Shanghái hay una plataforma que nosotros hemos ido a visitarla, porque la embajadora ya nos dijo que había visto este hombre que había hecho lo mismo con el vino de España, bueno, nosotros lo fuimos a ver y realmente esta gente tiene una logística que te permite a vos mandar un contenedor o un pallet y ellos no te cobran nada por los primeros tres meses, pero yo le dije fenómeno, pero y quién vende esto, yo te mando un contenedor y dentro de tres meses qué pasa, acá hay que tener distribuidores, bueno, entonces uno entra a vender con Alibaba o con JB o cualquiera de esos sitios que hay varios, Alibaba es uno de los más conocidos y más grandes, aunque JB es más grande y más importante y ellos pueden venderte el vino. La culpa la tuvo el chancho, este, es tu historia. Sí, yo quise traerte este libro que realmente, yo siempre cuento mi Navidad con Perón, cuando Evita me subió al palco que yo era un chico de 12 años y resultó ser el otro chico que me llevaba a mí porque era un pelado y tenía toda una cosa así, no era un chico, cuando voy al otro día, este, Rienzi, que fue el que me atendió, me dice, bueno, ¿qué pedís vos? Evita dijo que pida lo que quieras, yo, mi mamá me dijo trabajo, ¿usted dónde vive? En Lanús, ¿quieren casa propia? No, nosotros alquilamos, ¿no te dijo tu mamá de pedir una casa? No, mi mamá siempre nos enseña bien, nosotros no queremos un regalo, queremos un trabajo, ¿y qué trabajo querés? Mi mamá dice si yo podría ser mensajero en el correo porque voy a tener dos uniformes, verano e invierno, voy a tener una bicicleta y voy a ganar propinas, bueno, Evita al poco tiempo me manda una carta y me nombra mensajero en el correo, fue mi primer trabajo serio, bueno, después la Navidad que yo pasé con Perón cuando Isabelita no fue inducida por el rujo ese, el Rasputin argentino que teníamos López Rega que no quiso ir, fui yo, pasé siete días con Perón allá, el 31 me volví, el 30, perdón, porque el 31 quería estar con mi mujer y mis hijos acá, con mi familia y Perón me hizo dejar la ropa en la habitación de López Rega y me dijo, bueno, Carlito, ¿cuándo puede volver? Y le digo, el 3 de enero, ¿le parece? fui tan tonto, volví acá, Isabelita me dijo que no fuera López Rega y me dije, a tenerte las consecuencias y vas, no es que me asusté, pero sé que ellos dos manejaban un poco a Perón y entonces me quedé y no cambió el mundo, porque podía haber cambiado el mundo, porque cuando yo fui en febrero con ellos, vimos los tres días allá, almorzábamos, Perón me miraba a ver con bronca, fue a dormir la siesta y cuando, ahí lo cuento en el libro, volvió de la siesta y me dice, ¿vamos a caminar, Carlito? Vamos a caminar, mi general, me dice, ¿hoy es 3 de enero? Me mató, me puso de una manera que me quería morir, ¡ah! ¿qué oportunidad se perdió? Después hablamos de cualquier cosa, ¿no? De los perritos, de Canela, bueno, y así fue, ahí está en el libro. Me parece fantástico, gracias por venir, Carlos. Muchas gracias, sos muy amable, te has dejado hablar, pero es lo que corresponde, la figura sos vos. No, no, gracias, muchas gracias. No se vayan, tenemos otra nota para compartir con ustedes. La salud es una condición básica para el desarrollo equitativo e inclusivo. Somos 10.000 centros de diagnóstico y tratamiento médico, 15.000 profesionales, y 50.000 trabajadores en todo el país. Cadime, Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico. www.cadime.com.ar Fundación DPT. Potenciamos el talento.